Volvieron las olas de combustible a la ciudad de Barquisimeto y las motos y los vehículos duran más de una hora para poder surtir. ¿Cuánto tiempo está durando ahorita en la cola para echar gasolina? Tengo como 40 minutos. Como 40 minutos. ¿Desde cuándo la situación está así? Casi como 3 días más o menos. Ya tenemos como aproximadamente 45 minutos más o menos. ¿Desde cuándo la situación está así? Desde el jueves, viernes de esta semana. ¿Y cómo está saliendo la calidad de la gasolina ahorita? Bueno, está regular porque igualito le sigue produciendo falla a los motores. Bueno, yo creo que tengo aquí como una hora. Una hora y algo. ¿Desde cuándo la situación está así? Era como de la semana pasada, creo. Claro, claro. ¿Y cómo está la calidad de la gasolina ahorita? Bueno, ya no he tenido problemas. Como una hora más o menos. ¿Desde cuándo la situación está así? Bueno, yo he visto desde ayer. Hay un poquito, se ha visto un poquito la escasez de gasolina en estaciones de Cerrillo. ¿Y cómo está la calidad del combustible? Yo siempre he echado aquí porque me parece muy buena la calidad del combustible. En otras estaciones he echado y se me ha enchumbado la bujía. O media hora, más o menos. Media hora. ¿Cuánto tiempo tiene así la situación? Ah, bueno, tiene rato. Las bombas, imagínate que todas las bombas estamos en las mismas condiciones. ¿Y cómo está la calidad del combustible? Oye, en estos tiempos ha mejorado. Pues la otra vez quemaba mucha bujía y esta vez no, gracias a Dios. Una hora. ¿Desde cuándo está la situación así? Aproximadamente hace una semana. Hace una semana. ¿Y cómo está la calidad de la gasolina? Bastante regular, la verdad. O sea, no se encuentra en niveles óptimos como desearíamos que tuviera en el país. Media hora. Media hora. ¿Desde cuándo está la situación así? No, de verdad que estaba normal, pero hoy no sé por qué está la cola. ¿Y la calidad de la gasolina, qué tal? No, bien. Tengo una hora, no menos. Una hora. ¿Desde cuándo la situación está así? Ya tenemos ya como cinco años ya con esa broma. ¿Y la calidad del combustible, qué tal? Nada, bueno, ha sido terrible. Siempre se nos ha dañado los tabuladores, la broma, la falla y eso. ¿Cuántos litros surte usted? A veces he hecho, cuando depende de la cantidad de práctica que tengo, pero a veces he hecho 10, 20 litros, 30, 50 litros, aproximadamente como media hora, más o menos. ¿Desde cuándo está la situación así? No, bueno, desde que yo sepa, como... O sea, volvemos otra vez a la misma situación de hace meses atrás, pues. Se arregla, se acomoda, se arregla, se acomoda, no sé qué podemos hacer, pero bueno, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos la gasolina. ¿La calidad del combustible, qué tal? Bueno, por los momentos ha salido bien. Los primeros, al principio sí tenía fallas el carro, con inyectores, bujías, pero ahorita estaba tranquilo. Sí, casi una hora. ¿Y desde cuándo está la situación así? Ya tiene varios meses ya, no se normaliza. ¿Y la calidad de la gasolina, qué tal? Bueno, ahí más o menos, a veces con la fallita de los carros, a veces aumente el aceite porque pasa la gasolina a los cilindros y así. Ahorita tengo como media hora, lo agarré antes del centro comercial. ¿Cuánto tiempo tiene así la situación? Ya, yo creo que ya va como a tres semanas ya. ¿Tres semanas? Tres semanas. ¿Y qué tal la calidad de la gasolina? No, no, no es muy buena. No es muy buena, hay que estar pendiente, cambiándole lo que es los filtros. Y bueno, ya a mí la camioneta la tuve que parar porque se dañó, pues le pasó gasoil. La gasolina tenía gasoil y empezó a echar humo. Los usuarios reclamaron que persisten las fallas en los vehículos luego de surtir combustible, aunque prefieren equipar sus vehículos en el Triángulo del Este por la calidad del mismo. En la cámara de John Nisilva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Vargas y Metro.